mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya esta es la previa de la etapa número 3 de la vuelta san juan 2023 pero antes vamos con el repaso de la etapa anterior de etapa número 2 este es el resumen de la etapa número 2 de la vuelta san juan 2023 un recorrido de 202 kilómetros entre villa san agustín y hachal con tan solo un puerto de montaña de primera categoría que era en el comienzo de la etapa es decir que la etapa arrancaba de una vez subiendo para ese puerto de montaña y primero se encontraba con el primer sprint intermedio en el kilómetro 43.5 valse de rosario y luego si se encontraba el puerto de montaña en la ruta 150 luego un gran descenso un terreno plano nuevamente empezaba a ascender y se encontraba en el kilómetro 153.5 huaco el segundo sprint intermedio luego se pasaba por una elevación que no estaba categorizada y la dirección hacia la meta era bastante inclinada hacia arriba era una tendencia al ascenso aunque no era tan pronunciada y se pasaba por edificar y finalmente se llegaba a hachal en la meta se lanzaba la etapa 2 y los primeros 40 kilómetros eran tranquilos aunque no faltaban los intentos de fuga el lote marchaba compacto buscando el primer sprint intermedio embalse del rosario luego se lanzaban 12 hombres en fuga en el momento en que se iniciaba a la inclinación del terreno sacando una diferencia de más de cuatro minutos respecto al lote grande ellos santa romita estefano conte méndez reyes velardes mecineo tibani vladimir martínez óscar sevilla de team medellín rosero rodríguez gerardo tibani pasaba primero en la primera meta volante valse del rosario segundo pasaba velardes y tercero méndez se quedaban dos hombres de la fuga y solamente quedaban 10 hombres en punta de carrera óscar sevilla seguía incluido allí la renta había bajado a tres minutos con 15 segundos se había pasado el único puerto de montaña del día y el pelotón se había partido con una fuga que se mantenía aunque la renta había bajado a un minuto con 19 segundos sopla el viento con menor intensidad que ayer nuevamente vinicius rangel le ponía el pecho a la brisa con el movistar el promedio de velocidad era de 47 kilómetros por hora y querían controlar a los fugados el bora era el encargado de poner el ritmo en el pelotón protegiendo a su líder y con el monster bien ubicado del grupo de fuga se rezagaban 5 y sólo quedaban 5 en fuga con óscar sevilla manteniéndose en ese grupo de punta y al haberse desprendido de los otros 5 la renta volvía a aumentar a 2 minutos con 8 segundos mientras el bora insistía en conducir el pelotón nadie quería darle una mano al bora que tenía que hacer todo el trabajo de control del pelotón ya se habían pasado la segunda meta volante en el puente juaco que pasaba primero tibani segundo pasado óscar sevilla y tercero conte aunque no se registraban las caídas se notaban las huellas de la caída por parte del dsm el otto empezaba a recoger los quedados de la fuga y por momentos el saudade quick step tomaba relevo en la punta del pelotón los jugados se entregaban al pelotón que ahora marchaba compacto y con la posibilidad de disputar la meta final en un sprint masivo se informaba que narváez y brandon rivera se caían los dos delineos no se sabe si tenían algunas consecuencias mayores el bardián intentaba en solitario con tarotsi lograba mantenerse en punta mientras el pelotón reaccionaba y lograba sacar una pequeña luz con 5 kilómetros por recorrer era un intento infructuoso porque el pelotón le echaba el guante se acomodaba el ineos adelante con daniel martínez mientras otro hombre intentaban de lejos con el team medellín con víctor ocampo pero lo controlaban rápidamente y el saudade se ponía a trabajar junto al ineos con un lote más reducido ya se empezaban armando los trenes en punta del ineos y el saudade quick step para jacobsen y viviani el trabajo del saudade daba resultado pues lograba meter fabio jacobsen en la punta haciéndose con la etapa fernando gaviria también se metía allí en ese embalaje y pasaba segundo detrás del hombre del saudade quick step y así quedaba la clasificación de la etapa ganador fabio jacobsen del saudade quick step con cuatro horas 22 minutos 22 segundos segundo lugar pasaba el colombiano fernando gaviria del movistar team con el mismo tiempo tercero john alber astur y cuarto sam bennett quinto germán tibani sexto ya como ni solo séptimo tobias anderson octavo el día viviani noveno peter sagan y décimo nikias marcon y la clasificación general se mantenía igual al menos en los primeros puestos sam bennett conserva su liderato con 7 horas 41 minutos 28 segundos segundo lugar fabio jacobsen el ganador de hoy con el mismo tiempo tercero fernando gaviria que había llegado segundo hoy entonces se posiciona en la clasificación general en el tercer lugar a cuatro segundos cuarto michael morkov con el mismo tiempo cuatro segundos quinto ya como ni solo con seis segundos de diferencia sexto john alber asturin con lo mismo seis séptimo oscar sevilla del team medellín a ocho segundos octavo el día viviani des con diez segundos de diferencia noveno peter sagan con diez segundos de diferencia décimo danny van poppel los mismos diez segundos de diferencia entonces esa ubicación de oscar sevilla es bastante estratégica ya que oscar sevilla no es un sprinter y sin embargo está ubicado a estas alturas de la carrera en esa posición tengamos en cuenta que oscar sevilla es un gran escalador así que está pisando bastante fuerte oscar sevilla el colombo español el perfil de la etapa 3 son 171 kilómetros en el circuito san juan villicom es un autódromo esta ruta se ha utilizado para el giro del sol así que ya es conocida por la afición y tiene solo un puerto de montaña primero sin se arranca en san juan luego se pasa por el posito es en el kilómetro 62.5 se encuentra el cerrito un puerto de montaña de tercera categoría bastante corto bastante sin ningún ninguna inclinación demasiado importante en el kilómetro 78 se encuentra cochagual el primer sprint intermedio en el kilómetro 103 se encuentra villa santa rosa otro sprint especial del día y luego un terreno plano la llegada es después de pasar por villacolón san martín villa del salvador ahí se encuentran un circuito en el autódromo es tiene una tendencia al ascenso pero no es nada categorizable y prácticamente se dice que la llegada es en terreno plano así que otra etapa para los sprinters esperemos que fernando gaviria esté mejor ubicado el día de hoy y pueda ganarse esa etapa eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y estamos pendientes gracias por su atención y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.